En Caliz, Calahuaca, Estado de México Mujer de la piel morena Dame un trago de café Aquí te traigo mi crema Pa' que tomes tú también Se llama café, costado y colado Ahora, ahí va Bajo el fuego intenso del fogón Brota el aroma, es café y colado 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 Yo contigo en la cazuela Bajo el fuego en demonio Café y colado Café y colado Que ven y ven, ven y mezclate en mi crema Y verás que no Café y colado Café y colado La señora que regala, ves Café y colado Café y colado Mujer de ambiente está cargado Café y colado Para la gente de los californios Ahí en Los Ángeles, California Ven acá, cosa aprieta Que me gusta tu tumbao Alexandra de Santiago Que no será la de Con Costa Brava No será esa Por ahí, rectifíquenle por favor Ok Café y colado Café y colado Música para mis oídos Sí señor Café y colado Café y colado Café y colado Música para mis oídos Café y colado Café y colado Manchen, ahora sí nos pasamos de sabor Música para mis oídos Ay papá Llego Rafita Gómez Llego también la Llego este Quería una de No falta No falta Hay nada de Todo we Carlitos Yo Carlitos Tejas también Como dice Abajo este coronado Para ver el voz Música para ver el voz Café y colado 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 Para alcanzar todo el tiempo para Otra mañana por la tarde Para complacer a todos Café y colado Café que lo tengo prepara Café y colado Café y colado Café y colado Café y colado Se acabó compadrito Se acabó No quieran pasarse De reata compadrito